Es una escuela del fracaso, una escuela que excluye. Así describió el ministro de Educación de Haití, Nesmi Manigat, el sistema educativo del país en la primera semana de clases. Se estima que tres millones de niños empezaron las clases este lunes, pero que cerca de 400.000 se quedarán sin ir. Por otra parte, lamentó el ministro, se prevé que de cada 100 niños que entran en la escuela este año, menos de 10 terminen la secundaria sin haber repetido o abandonado. Aulas superpobladas, la baja formación de los maestros o la pobreza que afecta al 58,5% de la población, lo que impide a muchas familias enfrentar el comienzo del año escolar, son algunos de los obstáculos para acceder a una buena educación. En este contexto, Manigat propuso llevar a cabo una reforma de la educación y recomendó, entre otras cosas, que las aulas de secundaria cuenten con un máximo de 60 alumnos.